localizan el cadáver de un hombre en el interior del parque la solidaridad en guadalajara se rumora podría tratarse de un elemento de la guardia nacional una mujer de entre 35 años de edad murió luego de que un sujeto la usara como escudo humano en un motel de la colonia la loma mientras trataba de escapar de una agresión directa vecinos de al menos cinco colonias del norte de zapopan se manifestaron la tarde del martes por la falta de agua al igual que otro grupo de personas en las puertas del ayuntamiento el gobernador enrique alfaro confirmó que en la ciudad no existe un sistema que integre la red de suministro de agua dijo la afectación y la escasez será por tres meses pero ya se trabaja para resolverlo el instituto metropolitano de planeación realiza la encuesta de origen destino 2021 para conocer el total de viajes realizados al día el área conurbada y el medio de transporte del que se hace agentes de la fiscalía general de la república capturaron a juan manuel n alias del escorpión o el árabe señalado como operador financiero de un grupo delictivo que opera en la detención se logró en la colonia la estancia esa popa personal operativo de la chivas en coordinación con autoridades llevaron a cabo la organización del operativo previo a la realización del clásico guadalajara américa a jugarse el próximo domingo 14 de marzo a partir de este miércoles la ruta 24 volverá a entrar en circulación y brindar el servicio después de que el tribunal de justicia administrativa del estado ordenó la devolución de las nueve unidades que le fueron retenidas le presentó el resumen dulce rodríguez moreno con la producción de rogelio martínez